Escucho pasos tío, escucho pasos Me cago en la puta Vamos corre, 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 corre Vamos a poder, corre, corre, corre Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Espero que bien Pues bueno, aquí estamos de nuevo en un gameplay de WIC, porque visto lo visto lo que ocurrió en el gameplay anterior, pues bueno la verdad que no tuvo mucho sentido no averiguamos nada de lo que había que hacer, tampoco tenía ni idea de que tenía que encontrar, ni que hacer bueno, como era todo nuevo para mi, pues a la aventura, así que bueno me han estado comentando y mandando mensajes y demás que este juego lo que trata es de pasar una serie de sesiones por la noche, es decir, de 12 de la mañana a 1 de 1 a 2 y demás que hay muchos juegos que se basan en esto la verdad, ¿vale? y que bueno, mientras estamos por ejemplo, en media noche como yo estoy ahora, tenemos que encontrar una serie de coleccionables, ¿vale? y así al encontrar estos coleccionables nos vamos enterando un poco de lo que es la historia que ha pasado con los niños, entonces una vez encontrados estos coleccionables, así nos ayuda a avanzar en la historia y poder avanzar lo que sería de horas así que bueno sabiendo ya un poco de esto y más o menos ya teniendo claro el objetivo, ¿vale? yo supongo que creo que es hora de irnos ya a pasar la medianoche y para la una de la mañana, ¿o? yo creo que sí, así que bueno, venga, vamos allá el lío a ver qué tal venga, vamos allá vale, quitamos esto, ya lo sabemos venga, de nuevo la medianoche venga venga, muy bien vale coge la vela perfecto vale venga, nos vamos a tirar por aquí y así vamos a ir un poco lo que sería descubriendo esto que es a ver, así un sofá un sofá, aquí en medio del bosque, ¿vale? a saber qué haría con este sofá muy bien vale, le vamos a tirar por aquí así descubrimos un poquito caminos y demás, ¿sabes? porque así vamos abarcando más terreno porque como no tenía ni idea de el camino ni cómo iba el tema pues yo creo que me perdí bastante así que aquí por lo que puedo ver un puente vale vale este puente no no se ve nada vale no, he venido de ahí abajo así que es pobre por aquí si ostia puta, puto niño de mierda este joder ayer me asustó y y hoy me ha vuelto a asustar el cabrón vale no entiendo, parece que todo vale, 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 vale aquí tenemos algo nuevo un niño llorando niño llorando hola y esto ostia vale esto se puede coger oh ostia vale, vale parece que hemos cogido un coleccionable vale ahora supongo que tendremos que coger ahora en tres vale supongo que tenemos que coger los otros dos y así cogiendo los coleccionables supongo que nos enteraremos de como va el rollo este vale puto cabrón vamos corre, 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 corre vale ahí veo algo a ver puto niño de mierda vete este cabrón no tiene otra cosa que hacer que vamos tocar los huevos vale aquí tengo no puedo saltar vale, mira eh vale, vale ahí tengo algo ahí tenemos otro coleccionable parece ser coge la vela que nos quedamos eh ostia no puedo hacer nada pero que coño vale, coge esto no me dejaba vale no me dejaba hacer nada tío o sea o sea te crea como si tuviera un tono de cabeza vamos vale eh vamos a coger otra vez la vela otra nueva por si acaso nosotros vamos a ir poquito a poquito vale poquito a poquito y y seguimos avanzando porque no nos queremos quedar en la oscuridad vale pues vamos a estar en el sofá este si escucho pasos tío escucho pasos me cago en la puta vamos corre, 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 corre vamos a coger corre, 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 corre uh vamos, vamos está poniendo los pelos de punta el cabrón este de mierda vale tío eh mmm supongo que tendremos que ir por aquí porque el puente ya hemos pasado el puente y nos estamos quedando sin la vela la puta vela se acaba demasiado rápido y ahora que coño hostia puto niño no tiene otra cosa que hacer tío que tocar los huevos vamos a ver y nos vamos a quedar sin vela tío nos vamos a quedar sin vela necesito una vela necesito una vela vale allí veo, allí veo no voy a llegar no voy a llegar ni de coña no voy a llegar vamos tío vamos corre, corre, corre vamos enciende la vela, enciende la vela bien, 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 bien vale, 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 vale este es el autobús que habíamos hecho vale eh hostia, joder, otra vez una puta mira voy a... no voy a apurar tanto voy a ir a otra a ver se vuelva seguro, vale vale vamos por aquí aquí todo me parece igual me están siguiendo tío estoy escuchando muchos pasos, muchas cosas raras vamos por aquí que creo que no he venido por aquí todavía vale escucho voces vale, creo que me va a salir algo mmmmmmmmmmmmmmmmm ¡Hijo de puta! lua hostia gola la... la musiquita esa al final el pitido sale eeeeh tio estoy dando vueltas todo el rato por que? creo que por aqui ya hemos pasado antes que aqui esta el puente si si por aqui hemos pasado antes joder necesito una vela necesito una vela necesito una vela eh que es esto uff vale vale una cuna que desaparece eeeeh tio tio se nos va a acabar la vela se nos va a acabar la vela se nos va a acabar la vela ya no tenemos mas vela me cago en la leche otra vez el niño corriendo la ostia vale corre 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 que estamos en la absolutamente oscuridad absoluta vale venga por aqui aqui había una vela esta vela ya estaba joder esta vela que teniamos antes tio y esta agotada aqui esta agotada corre 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 se me va a acabar otra vez la vela a ver a ver donde esta el esta el este eh vale chavales lo tenemos muy bien hemos pasado la la media noche y nos vamos hacia la una de la mañana me ha gustado me ha gustado poco a poco vale poco a poco tengo que aprender de estas cositas y poquito a poquito muy bien vale según nos dice aqui unos archivos unos viejos archivos pioneros revelan en el bosque que se encontraron los familiares muertos pero los niños los cuerpos de los niños nunca fueron localizados vale creo que dije algo anterior en este en el video anterior si mal no recuerdo pero bueno si básicamente y un oficial eh hizo entrevistas a los residentes locales vale muy bien vale esto de aqui creo que nos pone las coleccionables que tenemos en el en el mapa si no me equivoco claro esta eh archivos tres fotografías y cuatro evidencias vale entonces supongo que tenemos que ir encontrando estas cosas si antes eran tres coleccionables supongo que ahora serán otros tres o mas no se vale estamos en la una de la mañana pues muy bien chavales vamos a dejarlo aqui y y bueno y seguimos en otro gameplay para avanzar hasta las dos de la mañana supongo que eh en este en este apartado de en esta nueva hora supongo que nos pasaran nuevas cosas pero bueno a a ver que que es lo que nos depara el siguiente capitulo así que espero que os haya gustado chavales y nos vemos adiós 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 adiós